La rumba le permite a los mayores de edad revivir las alegrías de cuando eran menores. Ayer encontramos a unos 60 de rumba. Gente cuidando gente. Más de 60 adultos mayores se reúnen cada sábado en la casa de los abuelos de Suba, donde reciben alimentos, juegan, bailan y comparten sus anécdotas. No estoy recibiendo nada, pago arriendo. Del gobierno no me han dado nada. Yo no recibo beneficio del Estado. Sus necesidades no son obstáculos para que disfruten cada semana de un día de esparcimiento. Eso se lo ofrece Fundesacol. Nos encargamos de proteger, apoyar y fortalecer al adulto mayor. Muy contentos, muy agradecidos por todo, porque nos han tenido en cuenta. Con una sonrisa y sus miradas caídas, mostrando el paso de los años, sienten que aún pueden ofrecer a la vida su experiencia y su dulzura. Tenemos un ropero donde vendemos la ropita de segunda. Y con eso, con esa platica que nos entra, con eso se ha arreglado la casa de los abuelos. Entre semana, también en las horas de la tarde, se les hace a veces chocolate, a veces se les hace con arepa, con pan, con galletas, con lo que Dios socorra. La población de los adultos mayores representa un desafío para las comunidades que tenemos la obligación de protegerlos, ya que son una visión para la vida y piden que no los olviden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!